Ok, buenas tardes todos en el mundo, estamos aquí con nuestro amigo Roberto Roussel, leyenda viviente del barrio Veracruz, se suma a la serie de los personajes queridos, es pedido por toda la gente de Sonsonate, por todos los amigos, eres muy querido. Roberto, ¿dónde nace Roberto? ¿Quién es Roberto? Bueno, Roberto Roussel es nacido en el barrio Veracruz, en la mera línea divisoria con el barrio San Francisco, en el precioso Mesón Castillo, el cual se ubicaba por la tienda latecleña, conocida, y específicamente señalado en la zona rosa de Sonsonate, la calle sin ley. Así que, por ahí, fue la aparición de este personaje, que estamos aquí identificándonos con ustedes a través del libro mágico de Enrique, a través de este video, que con mucho, mucho, mucho aprecio y para todos nuestros queridos amigos de Sonsonate, Enrique ha emprendido esta campaña de presentar al progreso Sonsonateco. Gracias. Roberto, naces ahí, decís, en el, perdón, en el Mesón? En el Mesón Castillo. En el Mesón Castillo. ¿A qué escuela fuiste cuando...? Bueno, en la universidad de todos los que nacimos en esa área, la escuela Fray Patricio Ruiz. Ahí te iniciaste. Recuerden que somos de familias humildes, de donde, pues, por naturaleza, todos los nacidos en el área, fuimos la mayoría compañeros de escuela, porque ahí nos ubicaron nuestros padres que, dichosamente, a través de todas las limitaciones económicas y lo que sea, siempre por sus hijos, este, buscaron y trataron de que tuvieran una buena manera de llegar a ser adultos sanos. Este, ¿de quiénes te recordamos de tu niñez, de lo que tenés tiempo de no ver, de tus compañeros de aula? Bueno, la lindura, fui compañero de Raúl Sancud, de Lauconalo, Timba, de Roberto Rousseau Murriongo, mi maestro fue Juan Parada Sosa en ese tiempo, y también toda aquella historia de nuestro querido pueblo, Vitellio, Mario Pupú, Trinche, Tecolote, como identidades propias, y como amigos, amigos, regales, pues, claro, resaltaron siempre mis amigos de la familia Díaz, como Enrique, René, y mi compadre Mario, que ya saben que es paja, también mi apreciado don Danilo, Víctor Manuel García Valencia, y muchos, Mauricio Chicotillo, y este, Jorge Morales, tuve el placer de ver un video excelente de Enrique, y como miembro ya del Club de Retiro de Josonate, no se me vaya a morir ninguno de ustedes, porque pronto los voy a acompañar por el Parque de Josonate. Qué buena onda. Y luego, vos fuiste de lo que estudiaste en el Colegio Guadalupe o en el Liceo Josonateco? No, este, estudié en el Guadalupe, hice una materia de tenedor de libros, ya que como me fracturé la pierna, tuve que buscar una forma menos, menos pesada para conducir mi espacio laboral, para tratar de, pues, superar mi condición propia de persona, y así es como estudié un poco, y logré ubicarme en la Alcaldía Municipal de Onzonate. Ok, gracias. Mira, quería ir de regreso a esa parte de que es poco conocida, pues, obviamente es algo personal, pero, ¿a qué edad te lesionaste? ¿Cómo te sucedió eso? ¿Es posible que lo podamos saber? Para mis amigos, algunos que ya conocen, y para los que tal vez han ignorado la situación del problema mío en la pierna, quiero explicarles de que, como en aquel tiempo, y en la era, en la época de oro, que fuimos unos muchachos, pues, que jugábamos sanamente, recuerden que jugábamos de batear, jugábamos pelota, llorta, trompo, todo, todo, aquellos juegos propios de nuestras niñez, excelentes. Entonces, precisamente, jugando pelota, sufrí un golpe en la cadera, enseguida me trató un sobador, el sobador dañó mi cadera, más todavía, y se me escapó el líquido, debido a una infección severa que me cayó, y entonces tuve un acortamiento, ya en el tratamiento médico hospitalario, de 8 centímetros, de diferencia con mi pierna derecha, y por eso es que ustedes han visto que yo cogeo, pero fue por mero accidente, practicando el juego de pelota. O sea, que Roberto Roussel no nació así. No, no, porque algunos confundían como que yo tal vez había nacido con poliomielitis, pero no, todos, y la mayoría creen que yo nací en pedido, pero fue puro accidente. Nací sano, como cualquiera de todos. ¿A qué edad te sucedió esto, Roberto? A los 11 años. Mira, a los 11 años, y pasé tres años en recuperación, enyesado del pecho hasta los pies, para poder llegar a caminar de nuevo, lo cual, pues, hasta este día no me ha impedido para nada. Claro que no, claro que no. Este, ¿en qué momento Roberto Roussel se convierte en Chove Band? Bueno, el Chove Band nació ya por la naturaleza de vida, en ciertas proyecciones en que nos vamos a identificar con los demás. Nací con aquella inquietud de que la música, recuerdo que mi primer salario fue de 30 colones al mes, porque ganaba un colón diario, barriendo y trapeando la biblioteca Contreras en la alcaldía, y lo primerito que me compré fue en Radio Corona, que en ese tiempo lo se oía, la YSB y la TW, y eso fue lo primerito, a través de un autífono que me compré, y como que allí nació el Chove Band, que futuramente se iba a entusiamar con otro tipo de detalles, hasta lograr el nombre. ¿A qué edad te sucedió eso, esa conversión? Ah, bueno, este, como todo muchacho inquieto, tenía que superar la limitación de mi pierna, quería quitarme eso de la mente, pues, el sentirme que tal vez no era igual que todos los demás, y a través de mi relación, y gracias a todos mis buenos amigos, que me mostraron la misma amistad, la misma simpatía, la misma relación, y entonces me ubicaron que yo, pues, era tan normal como cualquiera, y entonces ya me quité ese problema emocional que tal vez afectaba en ese tiempo mi mente, y comencé a desarrollar totalmente los aspectos que iban a definir parte de mi relación con la vida. Chove Band es una persona polifacética, pues, ¿verdad?, definirte, realmente no hay una definición para vos, porque sos un ícono de la ciudad, todo mundo te conoce, conociste personas de todos los niveles, ¿verdad?, este, también, este, anduviste en las procesiones, ¿verdad?, me recuerdo de que en algún momento, como que hubo ahí algún problema con la hermandad porque no te cortabas el cabello, ¿qué es lo que sucedía? Como se dan cuenta, Enrique, esa es una cosa seria, se dan cuenta cómo él tiene la posición dentro de la relación de su pueblo, de nuestra ciudad, en la ubicación de cada uno de nosotros, porque siempre ha seguido esos aspectos, y Enrique, pues, está hablando acerca de la posición cuando yo fui miembro de la hermandad de su nazareno, entonces vino la evolución precisamente de la música, yo me fui entusiasmando, y como fue en una mera época de los famosos Beatles, entonces, y yo queriendo superar todos los aspectos, el problema del accidente de mi pierna, entonces volé el complejo totalmente, y me dejé crecer el cabello, sentí que tenía la libertad y el derecho de poderme manifestar de esa manera, y más que me estimulaba mi persona para ir superando el problema de la pierna, así que vinieron a la hermandad de su nazareno, y me pidieron que me tenía que quitar el cabello porque era disciplina, entonces yo como incensor no iba a poder cargar por mi pierna, entonces iba a ser un incensor vitalicio, pero pues ya la inquietud como todo joven en ese tiempo, entonces no quise quitarme el cabello y la hermandad me suspendió, y ya no pertenece más la hermandad, porque yo de una manera también, tal vez un poco confrontativa, me lo quité pelón, 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 pero entonces, este, sí, volví de nuevo, pero sin un pelo en la cabeza tremendo, tremendo, me recuerdo que también ayudabas, no sé si fue en el mismo tiempo o después, de que también ayudabas y tenías las cadenas ahí para el jueves santo, era, no? Si, es que resulta que como ya he identificado en el aspecto de la música, le quiero hacer brevemente un relato de lo que es la música, ustedes tienen que recordarse que el padre de iniciador de los sistemas de bailes en Sonsonate fue nuestro querido, apreciado y respetado Héctor, este, Galeano, identificado en la farándula como Galean Boys, a quien yo lo visité en sus eventos bailables en la zona comerciante, en el centro cultural, y yo con el levo ya de la música en la mente, me encantaba, porque yo quería oír la música fuerte, como se la oía y él en sus sonidos, y ahí es donde nació la idea, a través de otras personas, que sabían que yo colectaba discos y que andaba con un mi tocadisco bajo el brazo de baterías, que donde llevaba no lo dejaba, y decían, ah ya viene ese cabrón con esa babosada, entonces yo pues no, 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 no hay algo que me estimuló, y así fue como nació el Chubet Bang, y lo ubiqué de esta manera, bueno, él es Galean Boys, el Boys y yo vengo, entonces, él, entonces, ahí viene y así fue como llegó el Chubet Bang, gracias a la iniciativa de nuestro respetado Héctor Galean Boys. Ajá, él fue tu mentor, él fue, él fue, él fue mi, 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 la persona en quien veía yo el deseo de tener algo igual como él. ¿No había otra persona en Sonsonate que pusiera música? ¿Cómo no? Estaba Paco Pescosada, estaba Paco Cantina, porque les estoy hablando de algo histórico, cuando los tocadiscos eran unos tocadiscos Phillips de los parlantillos y ganaban dos colones la hora. Mi mamá hacía rezos de Santa Eduvige del 17 de octubre y esos tocadiscos llegaban a dos colones la hora, y eso pues de mi niñez como que fue algo que me entusiasmó.